Yo para todos los castings tengo personajes preparados. Digo, por si usted quiere que yo le haga algunos. Porque por ahí sirven para el papel, ¿no? Bueno, se los hago. Es tipo el repechaje. ¿Se acuerda de aquellos programas de estudiantines? Usted me dice ya y yo lo hago. Dígame ya. Ya. Yo no sé, mona, qué vas a hacer vos. Yo no sé. ¡Martín! 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 ¡Gordo! 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 Conto, ¿te puede decir tres cosas que me dijo Miguel? Eh, yo no sé nada, señor. Yo no sé nada, señor. Yo no sé nada, señor. ¡Jesús, me favorezco! No, basta, basta. Tomá. A ver, reléate esto. Ah, bueno. ¿Lo grabó? Sí. Quiero oírte susurrarme al oído y quiero que me beses como nunca nadie me ha besado. Soy tu fantasía hecha realidad y esta noche es nuestra para siempre. Eh, ¿sí vos? Acá hay en inglés. No, 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 no. Está muy bien. Oh, you remember... También canto y bailo. Eh, like a virgin... No sé mucho inglés, pero... Miró, saltate la ropita. ¿Perdón? Que te saquen la ropa. Esto debe ser una confusión porque yo vine acá por la comedia musical o por el papel de maestra. No, pero mira, si te ponemos a ver, maestra, lo pido van a querer repetir de grado. Mostrá la mercancía que por ahí da para la cabaretera. La cabaretera de tu viejo pendejo infeliz. ¡Soltá! Lleva la cosa, Elvis Crespo. ¿Y vos qué hacés? Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. ¿Por qué ponernos mal? Si él no te quería hacer nada. Toma un pecho de mierda. Pueblo a los hijos, papi. Pará.